¡Hola chicos! ¿Cómo están? Cuéntanos de este voto maravilloso. Bueno, estamos muy felices, estamos muy emocionados. Debo decirles que es la tercera semana consecutiva que estamos en el top 10, así que, ¿cómo no vamos a estar emocionados cuando la gente sigue pidiendo más o menos? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, estamos en promoción, seguimos, ya nos estamos empezando a ir al interior de la república, vamos a ir a Puebla, este fin de semana tenemos Querétaro, Celaya, Cuernavaca, entonces andamos ahí y aparte estamos terminando de grabar nuestro disco que va a salir a la venta para finales de septiembre, entonces también estamos muy emocionados por eso porque va a ser un discazo. ¡Increíble! ¿Y qué generos va a abarcar su disco? Es un género pop, dance y fiesta, es género fiesta, es para la pachanga, para traer en el carro a todo volumen cantando, como lo es Mamá María que es una canción muy prendida, vamos a tener más canciones así, también tenemos baladitas para balancear el disco, pero dentro de todo es un disco muy versátil porque hay covers, hay inéditas, hay composiciones nuestras, hay un poco de todo, pero el género en general es pop. Exacto. ¿Y las composiciones están basadas en experiencias propias o en historia de mi amigo? En mi caso sí, en mi caso sí, ¿en tu caso? Yo compongo de todo, o sea, puede ser que me haya pasado a mí, puede ser que alguien me haya contado que le pasó a alguien cercano a mí. O un sueño por ahí. Sí, sueño, lo que sea, o en una película que estoy viendo y me inspira, o sea, mil cosas. La verdad es que no tengo así cosas específicas, pero de repente me dan ganas de escribir y empiezo a escribir y ya. NAB está súper bien, NAB está súper bien, NAB está súper bien, entonces ¿dónde va a estar en presentación de próximamente? Exactamente, nos estamos viendo. Al jueves vamos a Querétaro y a Celaya, los dos, y luego el domingo por Navaca, luego a finales de ese mes vamos a estar en Metepec, en Metepec, sí, sí, adelante. Ah, que viene el MEC, y pues así andamos, esas son las más próximas. Ya en septiembre les estaremos avisando, puede que para mediados de septiembre también tengamos una ficha en Guadalajara, Veracruz, entonces ahí estamos viendo. Ah, pues está súper bien, pues ¿qué más planes de teatro o tu musical? Pues me encantaría, me encantaría la verdad, ahí tengo una audición y ojalá que se logre. Ah, vas a quedar, mi rey, vas a quedar. No, de aquí o fuera. Primero adiós, aquí en el DEM. Ah, impresionante. Pero no, vamos a hacerlo para que no se queden. Ah, claro, claro. Sí, pero siempre, yo estoy segura de que va a quedar. Claro, es súper talentosa la mujer, y pues ¿qué más, algo más que nos quieran contar? Decirle muchas gracias porque nosotros estamos día a día peleando por todos ustedes, y de verdad ustedes no saben lo que significan para nosotros porque son nuestro motor, porque si no, ¿para qué nosotros estamos día a día peleando para estar sonando en radio? Sonamos en radio porque nos piden ustedes, así que decirles muchas gracias y de que nosotros somos sus fans. ¿Y a por último pueden mandar saludos a Prensa Escenario? Claro que sí, un beso enorme a Prensa Escenario, a todos los que nos están viendo, los queremos, y gracias por seguir pidiendo a Mamá María, esperen el disco. Besos. Besos, gracias. Adiós. 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 Adiós.